En el vídeo anterior, compartí imágenes de las costas de Suánces, en Cantabria, y de Foz, en Lugo. Continué mi viaje y me dirigí con mi burra hasta donde se termina la tierra, al menos la española. Quería ver un atardecer en finisterio. Había visto unas reseñas en internet de un lugar conocido como la Cascada del Ézaro. Las imágenes que vi me animaron a, después de deshacer el equipaje en el hotel, hacer unos kilómetros extras para llegar hasta allí. Gracias. Gracias. Sin perder más tiempo del imprescindible, regresé a Finisterre, pues quería disfrutar de esas horas antes de la caída del sol en el faro de Finisterre. Finisterre 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 Finiderre Fin estrat Finterre Finisterre Finisterre Inicio Gracias por ver el video 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 No pongo fecha para el video Gracias por ver el video